El servicio de microbiología del Hospital Valdebron ha incorporado una nueva metodología para el diagnóstico bacteriano. La nueva plataforma robótica está dotada de una inteligencia artificial que permite automatizar los procesos, logrando así estudiar un mayor número de muestras en menos tiempo. Esta incorporación no sólo permite a los microbiólogos poder trabajar en otras tareas, sino que, a su vez, ayuda a los pacientes a recibir un diagnóstico más rápido. Nosotros anteriormente teníamos un sistema manual clásico y con esto hemos avanzado muchísimo en seguridad para los trabajadores, prevenimos riesgos laborales en cuanto a la exposición de patógenos, reducimos los tiempos de trabajo y además liberamos a los técnicos de cargas de trabajo manuales que les pueden llevar a lesiones a medio plazo. Entonces es muy importante que cuando un paciente va a la consulta le digamos si realmente tiene una infección o no, qué microorganismo, microorganismos o qué bacteria o bacterias están produciendo una infección, si es bacteriana y en el caso de que sea bacteriana, qué tratamiento antibiótico es el más idóneo para tratar su infección. Y eso es importante que se lo digamos en el menor tiempo posible. Sin duda, esta tecnología es un gran avance que permitirá mejorar varios aspectos en el servicio de microbiología del hospital y en los pacientes.